Entrega, entrega, emoción, 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 con la mejor información de tu equipo, con la mejor información de tu equipo, solo la encontrarás aquí, en Reboceros de Corazón, en Reboceros de Corazón. Reboceros de Corazón, Reboceros de Corazón. Reboceros de Corazón, Reboceros de Corazón, Reboceros de Corazón. Reboceros de Corazón, 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 Reboceros de Coraz a la gente que me apoya, papás novia y amigos todos los que me pierden Salvador fue complicado porque de repente llegas al equipo rebocero siendo el goleador del equipo indécuero y de repente se te da la oportunidad y en ocasiones pues no se te da la oportunidad de anotar y hoy por fin se te da esa opción y te haces presente con tu gol que además como dices pues le das 2-3 puntos al equipo y le demuestras al profe que que valió la pena la confianza que te dio si, si este me dio la confianza, la aproveche esta vez de oportunidades hay que aprovecharla y seguir ahí manteniéndonos por ahí pero otra primera vez voy a tener la oportunidad de iniciar con mi casa la verdad va a ser un partido muy importante hay que ganarlo para estar ahí en la liguilla que le dices a la gente yo le acuerdo siempre estar pendiente a través de los medios de tu decente no pues que muchas gracias por su apoyo y a seguir adelante saludos que vengan gracias 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 gracias